Bienvenidos a la Fundación para el Desarrollo de la Familia, una organización al servicio de las familias de la tierra. Hola, les saluda Guillermo y Milagro Zaguayo. Como esposos y padres de tres hijos, hemos reconocido la gran necesidad de recibir instrucción para mantener a nuestra familia en el orden y en el estándar que garanticen el éxito de cada uno de sus miembros. Queremos compartir estas enseñanzas inspiradas en la palabra de Dios. Reciban muchas bendiciones en este mensaje, tomen nota, estudienlas y aplíquenlas y sean de bendición para otros. Buenas noches. ¿No fue maravilloso ver a estos hombres y mujeres siendo comisionados? Para muchos de nosotros ha sido tal vez la primera vez que hemos visto algo semejante. Y espero que no sea la última vez que usted lo vea. Esto debería ser un evento normal en cada iglesia. No algo que sea extraño para nosotros. Tampoco algo que sea diferente, sino que sea parte de nuestra cultura. Algo normal en la cultura de cada iglesia. Así que hagamos esto. Y yo quiero hablarles a ustedes en esta noche justamente acerca de tener pensamientos, pero de largo alcance, largos en el tiempo. Muchos personas piensan que términos largos es cinco años, diez años. O bueno, ya un plan a largo plazo pues será veinte, veinticinco años. Pero a mí me gusta la manera como los orientales piensan. Ellos ni siquiera piensan en generaciones. Ellos piensan en dinastías. ¿Cuánto es de duración en tiempo una dinastía? Hundreds of years. Cientos de años. I think sometimes the church has been crippled. Y yo creo que muchas veces la iglesia está media inválida. Because we are thinking Jesus is coming back every day. Porque nosotros andamos pensando en la iglesia que en cualquier momento Jesucristo viene de vuelta. And we realize Jesus can come back at any time. Y por supuesto Jesucristo puede retornar en cualquier momento. And I believe we should live as though Jesus is coming back tomorrow. Y por supuesto yo creo que deberíamos de vivir como si Jesucristo estuviese por retornar mañana mismo. But we need to plan as though Jesus is not coming back for a thousand years. Pero nosotros deberíamos hacer planes como que si Jesucristo no ha de retornar por unos mil años. So what are we doing today? Así que ¿qué cosa es lo que estamos haciendo hoy? To sow seed into our children. Hoy sembramos semillas para nuestros hijos. And our grandchildren. Y para nuestros nietos. Our great grandchildren. Y para nuestros bisnietos. I want to challenge you tonight. Así que yo quiero desafiarles a ustedes en esta noche. To consider establishing an intentional plan. El poder considerar un plan diseñado, intencionado. For 200 years. Por 200 years. I'm talking about eight generations. Estoy hablando de ocho generaciones. Let's just say a generation is 25 years. Digamos que una generación es 25 años. We could pick any number. Podríamos escoger cualquier número. But many people will get married around age 25. Pero muchas personas pues se casan, digamos, a una edad promedio de 25 años. And so if we have eight generations. Así que si tenemos ocho generaciones de 25 cada una. In 25 years. Cada una de 25 años. Then it will be 200 years. Entonces tendremos los 200 años que le hablo. Let's start with Isaiah 58 verse 12. Miremos lo que dice Isaiah 58 verse 12. And they that shall be of these shall build up the old waste places. Well, let's just read in Spanish. Dice Isaiah 58 verse 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos. Restaurador de calzadas para habitar. Esta es una palabra profética para nosotros. Para nuestro tiempo. El diablo ha estado demasiado ocupado destruyendo cosas. Destruyendo generaciones. Destruyendo el camino por donde hemos de caminar. Pero Dios está levantando un ejército. De personas que van a ser restauradores. Reparadores de portillos. Reparadores de aquellos lugares de morada. Es más, el mismo hecho que usted está aquí en esta conferencia. Es un indicativo de que Dios le escogió a usted para ese plan. Usted es uno de esos restauradores de calzada. Porque hay muchas personas en este país. Donde usted se ha encontrado que es la primera generación de creyentes. ¿Cuántos ahí son? ¿Cuántos son primera generación de creyentes? Levanten la mano. Muchas personas. Tus padres. Tus abuelos. Ellos no tenían la misma relación con Jesucristo que ustedes tenían. Y así que ustedes son esa primera generación. Que tiene una relación dinámica y personal con Jesucristo. Y así que cuando usted y yo miramos en el pasado. Nuestros padres y nuestros abuelos. No tenían obviamente ningún plan espiritual para nuestro futuro. Tampoco tenían muchos de ellos un plan económico para nuestro futuro. Si usted mira en cualquier nación. Usted claramente va a darse cuenta que por lo general son algunas pocas familias las que han gobernado una nación. Solo un pequeño grupo. Por años. Por cientos de años. Estas familias son muy poderosas y ricas. Y también son muy influyentes. ¿Qué cosas es lo que estas familias tienen a diferencia de otras familias? Una cosa por lo menos de la que yo me he dado cuenta. Es que ellos de una manera intencional planificaron el futuro. Ellos tienen mucho cuidado con quiénes se van a casar sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un propósito para la familia. Si usted observa a aquellas familias que son fuertes y poderosas económicamente en cualquier parte del mundo. Ellos no están viviendo por accidente. Ellos están viviendo con un propósito determinado. ¿Por qué razón nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Pero claro, no para nuestro propósito. Sino para los propósitos de Dios. Porque lo que Él quiere hacer a través de tu familia. Salmo 78, versos 5-7, dice lo siguiente. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Así que Dios ha hecho cosas en tu vida. De que tus hijos necesitan conocer. Que tus nietos necesitan saber. Que tus bisnietos lo sepan también. ¿Quién es tu familia? ¿Qué significa ser un cornejo? Y no solo para esta generación. No solo para la siguiente generación. Cinco generaciones de aquí adelante. ¿Cómo se ven los cornejos? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué cosa es lo que ellos son? ¿Qué significa ser un cornejo? ¿Quién es esta gente? De aquí a ocho generaciones en el futuro. Nosotros conocemos a esta generación. También conocemos a la siguiente generación. ¿Quiénes serán estas personas ocho generaciones en el futuro? ¿Serán personas que guardarán los mismos valores? ¿Serán personas que sirvan a Jesucristo también? ¿Serán personas que influyan a sí mismos? ¿Serán también generosos? ¿Serán personas con recursos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes será vuestra descendencia? Proverbios 13.22 dice, El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador, esta, está guardada para el justo. Un buen hombre, dice acá, deja heredar por lo menos a dos generaciones. ¿Pero qué de ocho generaciones? Yo he estado pensando en esto recientemente. Y escuché unas enseñanzas de un hombre que se llama Doug Phillips. Y algo que les voy a compartir, parte de lo que les voy a compartir a usted esta noche, viene de esa información. ¿Porque sabe qué me he dado cuenta? De que yo no tenía un plan intencional desarrollado para mis siguientes ocho generaciones. ¿Lo tiene usted? ¿Saben tus hijos cuál es tu plan? ¿Saben tus nietos cuál es tu plan? ¿Cuáles son los valores centrales de tu familia? ¿Los puedes expresar? ¿Tus hijos los pueden expresar? ¿Porque si no está escrito? Si usted no lo sabe, usted no lo puede expresar. ¿Qué va a ocurrir en las próximas generaciones? Déjame decirte, ¿qué podría ocurrir si eso tú no lo defines? Lo mismo que ocurre en estos juegos de los niños. Yo le digo a él un secreto. Él le dice a la otra persona. Y luego la otra, a la otra, a la otra. Y cuando le llega al último. Y se le pregunta, ¿cuál fue el mensaje? Y está totalmente deformado y es totalmente diferente. El teléfono malogrado. Así que si usted no ha establecido de una manera intencional los valores centrales de tu familia, y ha escrito usted cada uno de estos valores, y determina en su corazón, yo voy a pelear por estos valores, yo voy a enseñarles esto a mis hijos, y a mis nietos, y a mis bisnietos. Porque después de ocho generaciones, yo quiero que ese pueblo, ocho generaciones en adelante, siga cumpliendo el plan que Dios tenía para nosotros. En 1907, President Teddy Roosevelt said this. El presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, dijo lo siguiente. Resumió el efecto de la familia sobre la nación entera en su discurso anual al Congreso en 1907. Cuando los lazos del hogar son cortados, cuando hombres y mujeres dejan de considerar valiosa la vida familiar, con todas sus obligaciones desempeñadas, y todas sus responsabilidades acatadas, como la mejor manera de valorar la vida, entonces días malos para la nación estarán a la puerta. This is happening in many nations. Y esto ha ocurrido en muchas naciones. We need to have a vision. Por lo tanto, necesitamos desarrollar una visión. Una visión corporativa. Para el Perú. Para la iglesia en el Perú. Para tu país. Para tu familia personal. Porque sabemos que sin visión, el pueblo perece. Permítame compartir con ustedes algunas decisiones que usted puede tomar. Estas decisiones afectarán tus próximas generaciones. Acá va la primera. Si entrenas a tus hijos para abrazar, comprender, defender y superar tus propias metodologías y creencias. Can you take your children beyond where you are? ¿Pueden ustedes conducir a sus hijos por encima de donde ustedes están? Or will they only attain the same level that you are? ¿O alcanzarán exactamente el mismo nivel que ustedes tienen ahora? A second decision. Segunda decisión. Who your children marry. ¿Con quiénes se casarán tus hijos? See many people in the world. Muchas personas en el mundo. They have no strategy for marriage. No tienen estrategia alguna para el matrimonio. No tienen ninguna estrategia en cuanto al cortejo, por ejemplo. Their children just go and be with whoever they want. Sus hijos van y están con quien ellos quieren. And there's no strategy. Y no hay ninguna estrategia para el matrimonio. No involvement with parents. No hay ningún involucramiento o participación de parte de los padres para elegir a la pareja. No prayer. No hay oración. No seeking God. No hay búsqueda de Dios. Well, just let them marry whoever they find. Bueno, dejemos que ellos se casen con quien sea que ellos encuentren. I'm not saying we are to control the lives of our children. Yo no digo que nosotros debemos de controlar la vida de nuestros hijos. I'm saying we need a plan. Yo les digo lo que necesitamos es un plan. We need a strategy. Necesitamos una estrategia. Do your children know your plan for courtship and marriage in your family? ¿Conocen tus hijos el plan que tú tienes con respecto al cortejo para la búsqueda de la pareja de ellos? Have you talked with them about that? ¿Les has compartido acerca de esto? Do you have a plan? ¿Tiene usted un plan para ello? If you have no plan, porque si usted no tiene un plan, you leave a vacuum. Usted estará dejando un vacío. ¿Y sabe quién llena los vacíos? El diablo. Él sí tiene un plan. Él ha estado pensando en tu familia. Él tiene un plan para tus hijos. Y para tus nietos. Dios también tiene un plan para tus hijos. Y si usted es padre de familia, Es tu trabajo el impartir el plan de Dios a ellos. Otra decisión que uno debe de tomar. Whether you allow Jesus Christ to be sovereign over your womb. Si tú permites dejar que Jesucristo gobierne sobre tu matriz. What does that mean? ¿Qué significa esto? This is strange in our culture. Esto es bastante extraño para nuestra cultura. Last night Leo was sharing with us some statistics. Anoche Leo nos compartía algunas estadísticas. In some countries. En algunos países. The average childbirth is one child. El promedio de niños que una pareja tiene es uno solo. Un solo niño. Or 0.7. O 0.7. Or 2. O 2 a los 1. We will not fulfill the command of God in Genesis. De esa forma no podremos cumplir el mandato de Génesis. To be fruitful and multiply. Que el Dios declara ser fructíferos y multiplicados. If we do not allow God to be sovereign over the womb. Si es que no permitimos que Dios sea soberano sobre nuestra matriz. What does multiply mean? ¿Qué significa multiplicarse? We have one husband. Tenemos un esposo. One wife. Una esposa. If we had one child. Si tenemos un hijo. Did we multiply? ¿Y qué multiplicamos? Yeah, by fractions. Claro, vamos a multiplicar fracciones. By one half. Claro, por un medio. If we have two children. Pero si tenemos dos muchachos. Did we multiply? ¿Nos hemos multiplicado? No. No. We're just even. Estamos parejos. Éramos dos. Hemos multiplicado solo dos. Hemos simplemente, nos hemos reemplazado a nosotros mismos en la población de la tierra. Usted ni siquiera empieza a multiplicarse. Hasta que llega a tres. Dios dice, sed fructíferos. Y multiplicados. Y multiplicados. Another decision you can make that will affect generations. Ahora, otra decisión que usted debe de tomar que va a afectar los próximos 200 años. Where and how you worship God. Es donde y cómo usted alaba a su Dios. Another decision. Otra decisión. Your strategic relationships. ¿Cuáles son las relaciones estratégicas que usted tiene? And covenants that you enter into. Y los pactos en los que usted entra. Pastor Joaquín was telling me. El Pastor Joaquín me estaba diciendo. I don't allow just anybody to be around my children. Yo no permito que cualquiera esté junto a mis hijos o sea amigo de ellos. I don't have strong relationships and friendships with just anybody. Yo no desarrollo relaciones firmes y fuertes así con cualquiera nomás. I surround myself with men and women of integrity. Sino que yo me rodeo de hombres y de mujeres de integridad. Y a mi familia la rodeo de ellos. With people that I can tell my son and daughter. Con personas a las que yo puedo presentarle a mis hijos y a mis hijas. Don't just listen to what that man says. Para tener que decirle no solamente escuches lo que ese hombre dice. Follow his example. Sino también sigue su ejemplo. He is a man of integrity. Él es un hombre de integridad. He is a man of God. Él es un hombre o mujer de Dios. Do what he does. Haz lo que ellos hacen. Follow his example. Sigue el ejemplo de esos amigos que yo he escogido. And he said because I tell my children that. Y Joaquín dice pues ya que yo le digo esto y he practicado esto y lo practico con mis hijos. I am careful who are the people I allow in my life. Yo tengo mucho cuidado cuáles son las personas que yo permito que estén alrededor de mi vida. This affects generations. Porque esto afectará las generaciones. Another decision. Otra decisión que usted debe tomar. Your approach to money. Tu perspectiva con respecto al dinero. Entrepreneurship, debt and inheritance. A la deuda, a la herencia y al espíritu emprendedor. How you understand that. ¿Cómo entiende o conceptúa usted todo esto? And how you practice that. ¿Y cómo lo practica? Will affect generations. Afectará las generaciones. And another decision. Otra decisión que usted debe tomar. Your view of theology. Tu perspectiva de la teología. Culture and ethics. De la cultura y de la ética. Not only what you believe. No solamente lo que tú crees. How you live. Sino cómo lo vives. Quiero compartir entonces con usted siete secretos rápidamente. De cómo usted puede desarrollar exitosamente un plan multigeneracional. I've been reading about some successful families. Y he estado leyendo acerca de familias exitosas. Not all of them Christian. No todas cristianas. But all of them have a vision. Pero todas con una visión. And they have a plan and a purpose for their family. Y ellos tienen un plan y un propósito para sus familias. And I believe God wants us to walk with a plan and a purpose. Y yo creo que Dios quiere que caminemos con un plan y con un propósito. Here's the first secret. Acá está el primer secreto. Every multigeneracional vision is driven by a holy purpose. Toda visión multigeneracional son motivadas por un propósito santo. I was listening to one man speak. Escuchaba a un caballero hablar. He said, I read the biography of 1,800 different famous people. Y decía, este caballero, ¿he leído la biografía de how many? 1,800. De 1,800 personas. He said, many were Christians, some were not. Algunos cristianos, otros no. Here was the common theme. Pero esta era la marca en común de ellos. Every one of these successful families es que cada una de estas familias exitosas believed that they had a call from God. Creyeron firmemente que tenían un llamado de parte de Dios. And they were living for something greater than themselves. Y por lo tanto, generacionalmente estaban viviendo por algo que era mayor que ellos mismos. Algunos no entendían a plenitud quién era el verdadero Dios. Pero todos estaban viviendo por algo que era más grande que ellos mismos. Si usted está únicamente viviendo para cumplir tus propios deseos y alcanzar tu propia felicidad, tú le enseñarás a tus hijos el egoísmo. Ellos nunca serán poderosos. Ellos nunca harán cosas maravillosas para el Señor. Y tu visión no va a durar más que una sola generación. Usted tiene que tener un propósito en Dios. ¿Cómo lo encuentra este propósito? Pregúntele a Dios. ¿Por qué, Señor, has puesto nuestra familia aquí en la tierra? ¿Para qué estamos aquí nosotros en esta tierra, Señor? ¿Cuál es nuestro propósito como familia en esta tierra, Señor? Get it in a vision statement. Y luego resúmalo en una declaración. Write it down. Escríbalo. Tell it to your children. Y compártasela a sus hijos. This is what it means to be an aguayo. Y dígale, esto es lo que significa ser un aguayo. This is what it means to be a molina. Esto es lo que significa ser un molina. This is what it means to be a part of our family. Esto es lo que significa ser parte de nuestra familia. ¿Por qué? Because this is what God has told us. The second thing. Successful multigenerational visions require a passion for progeny for future generations. Es que se necesita que las visiones multigeneracionales exitosas tengan una pasión por la progiene o la procreación. For descendants. Para la descendencia. What does that mean? ¿Qué significa eso? We are on purpose thinking about descendants. Es que nosotros tenemos que estar de una manera proactiva pensando en nuestra descendencia. We are not just living for my life now. Que no simplemente estemos viviendo para mi vida de hoy, de ahora. But for future generations. Sino que la pensemos para las futuras generaciones. That the kingdom of God might come through us. Que el reino de Dios pueda venir a través de nosotros. I was thinking about multiplication of eight generations. Estuve pensando en la multiplicación que como sería de ocho generaciones. I just wrote down the numbers. Y simplemente escribí un poco de números. If you have eight generations. Si usted tiene ocho generaciones. And you have one child. Y usted tiene un hijo. After eight generations. Después de ocho generaciones. You have a son. Ese hijo uno. He has a son. Tiene un hijo. He has a child. Ese tiene otro hijo. And another child. Y el siguiente tiene otro. After eight generations. Después de ocho generaciones. You have one descendant. Usted tendrá un descendiente. Pero si usted tiene dos hijos. And they have two. Y ellos a su vez tienen dos. And they have two. Y a su vez tienen dos. And they have two. Y a su vez tienen dos. Después de ocho generaciones. Después de ocho generaciones. You have 256 descendientes. Tendrá 256 descendientes. And if you have three children. Pero si tiene tres hijos. Eight generations. Al cabo de ocho generaciones. Six thousand five hundred sixty one descendientes. Usted tendrá seis mil quinientos sesenta y un descendientes. Pero what if God blessed you with five children. Pero que si Dios te bendice con cinco hijos. And each generation. Y en cada generación. Allowed God to give as many children as he wanted. Cada uno de ellos permite que Dios les dé todos los hijos que Dios quiera que ellos tengan. Y digamos que sea cinco hijos para cada uno de ellos. Después de ocho generaciones. You would have three hundred ninety thousand children. Six hundred twenty five. Usted tendrá trescientos noventa mil seiscientos veinticinco descendientes. Now what if you had eight children. Pero que si usted tuviese ocho niños. People are going whoa. Ahí las personas dicen whoa. Esto es muy extraño para nuestra cultura. Porque en nuestra cultura no creemos en la Biblia. La Biblia dice en Salmo 127. Que los hijos son bendición del Señor. Son herencia del Señor. Bendecido es el hombre que tiene su aljada llena de ellos. ¿Qué significa lleno? ¿Qué significa lleno? ¿Dos? ¿Tres? I don't think that's full. Yo no creo que tres sea lleno. ¿Se da cuenta cuán diferente es nuestra manera terrena de pensar? En la cultura de la Biblia. ¿Cuál era la más grande maldición que podía caer sobre una mujer hebrea? Barrenness. Have no children. No poder tener hijos. This is not a blessing. Eso no era bendición. That's a curse. Esa es una maldición. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición? Tener muchos hijos. ¿Se da cuenta cuán diferente es este a nuestro pensar? ¿Qué es si usted tuviese ocho niños? Por ocho generaciones, cada uno ocho. Recuerda que con cinco eran 390,000 descendientes. Pero con ocho niños 16,777,216 descendientes. Usted tendría 16,776,216 descendientes. Usted podría tener su propia nación. Su propio país. 16,000,000 es más que muchas naciones. 16,000,000 es más que habitantes de muchas naciones. I ran two more numbers. Dos números más. Nine children. Nueve niños. 43,000,000. 43,000,000 de descendientes. Twelve children. 12 niños cada uno. 429,000,000 de descendientes. Ahora, piense por un momento cuán grande impacto tendría usted en el reino si usted empieza a multiplicar descendencia y a cada uno de ellos les imparte la visión de Dios y les imparte el carácter de Dios. ¿Qué si usted empieza a planificar intencionalmente? Yo quiero que mi familia sea usada por Dios para impactar a este mundo con su reino. Lo que Leo nos compartía anoche es que hay personas hoy mismo que están pensando exactamente de esa manera. Este pueblo se llaman los musulmanes. Los musulmanes tienen muchos hijos a propósito porque ellos tienen un plan. Ellos quieren impactar naciones. Y lo están haciendo. Son bastante efectivos. En Francia, por ejemplo, nos decía donde la población musulmán está creciendo cinco a seis veces más que la población francesa. Están a escasa una sola generación de tiempo para tener un presidente musulmán. Así que para poder tener un plan exitoso multigeneracional nosotros tenemos que decidir que los hijos son una bendición no son una molestia. Tercer secreto. A successful multigenerational vision presupposes biblical patriarchy. Las visiones multigeneracionales de éxito presuponen un patriarcado bíblico. ¿Qué significa esto? It means we honor fathers. Significa que nosotros honramos a los padres. From one generation to the next. De una generación a la otra. ¿Sabe que hubo sabiduría en la vida de tus padres? Pero lo que nosotros hemos hecho en nuestra sociedad es que cada generación simplemente se corta de la generación que pasó. Y empezamos todo otra vez. Usted no puede edificar nada multigeneracionalmente si tiene que cada generación empezarlo todo de nuevo. Por lo tanto tenemos que poder mirar en nuestra historia. ¿Qué cosa es lo que Dios le dio a nuestros padres? ¿Qué cosa es lo que Dios le dio a nuestros abuelos? De repente no eran cristianos. De repente ellos no caminaron con Dios. Pero Dios les dio dones. Y Dios les dio sabiduría. Tenemos que aprender a honrar y recibir esto. Fathers con visión generacional miran los principios de la ley de la palabra de Dios para poder crear incentivos económicos y estructurales para sustentar la familia por generaciones. ¿Qué significa esto? Esto significa que las riquezas que vienen de parte de Dios hacia una familia Los padres sabios le enseñarán a sus hijos a la siguiente generación cómo administrar correctamente esa riqueza. La mayoría de los padres enseña absolutamente nada en cuanto a la administración. Y no les enseñan cómo planificar una buena administración de riquezas. Family patriarchs give direction that either strengthens or weakens the family. Por lo tanto los patriarcas de la familia deben dar dirección ya sea para fortalecer o para debilitar la familia. Because patriarchy is a function of faith, character and leadership. Ya que el patriarcado es una función de fe, carácter y liderazgo. Un patriarca de Dios tendrá influencia en sus hijos. Se deleitará en los mandamientos de Dios. Y por ello tendrá una dinastía que perdura por un largo tiempo. Lo que significa esto es que nosotros necesitamos enseñarle a las generaciones el honrar y el recibir las sabidurías de las generaciones pasadas. Secreto número cuatro. Las visiones multigeneracionales de éxito proponen una preparación santa de la próxima generación. Así que tienen una preparación. Empiezan a preparar a la siguiente generación con un propósito que sean líderes. Que sean hombres de carácter. Mujeres de virtud. Que caminen en los caminos del Señor. Que ejerciten el liderazgo. Esto no viene de así por así de la iglesia. Esto viene de la familia. Las familias son establecidas en Dios. La iglesia ayuda. La familia es la que lo hace. Así que debe haber una preparación. ¿Qué preparación ha hecho usted para que tus nietos se conviertan en líderes de su comunidad? Tiene que planificarlo. Secreto número 5. Visionarios multigeneracionales son consumidos con acción principales de la iglesia. Visionarios multigeneracionales exitosos se entregan a acciones basadas en principios santos. Hay una advertencia aquí. Si tú no estás luchando las batallas de los principios en tu generación perderás a tus hijos. ¿Qué tipo de cosas necesitamos pelear? Covenant in marriage. Por ejemplo el pacto matrimonial. Fight against abortion. Pelear contra el divorcio contra el aborto. Same sex marriages. Pelear contra el matrimonio del mismo sexo. Enseñarle a nuestros hijos que cuiden de los huérfanos y de las viudas. Estas son cosas críticas importantes. Porque cuando nosotros no le prestamos atención a los huérfanos y a las viudas el mundo llenará este vacío. Y ellos se levantarán con su gente y ellos dirán a la iglesia no le interesa. Así que nosotros lo haremos. Y luego terminamos con líderes que no son temerosos de Dios. Prosperidad sin principios y sin propósitos es la muerte de la fidelidad multigeneracional. Esto significa si usted tiene muchas riquezas y recursos y usted se las entrega a sus hijos sin propósito sin carácter sin principios usted perderá la visión multigeneracional en solo dos generaciones. No sé, esto no pasará hasta sus nietos ni siquiera. Unwise padres sin sabiduría entrenan hijos desagradecidos que quieren los privilegios sin los principios y demandan la paz sin el propósito. Porque sin propósito no hay paz. Las personas dicen bueno si no peleo ninguna batalla tendremos paz. eso no es verdad. Si usted no pelea ninguna batalla usted se convirtirá en un esclavo del pecado. Y el enemigo llenará ese vacío. En Levítico por ejemplo el capítulo 10 versos 1 al 4 habla sobre este tema. Habla acerca de los hijos de Aarón. Aarón era un hombre de Dios. Pero sus hijos Nadab y Abiú no lo eran. Y él perdió la visión en una sola generación. Otros ejemplos serían Caín o Absalón que no recibieron los principios y destruyeron una visión generacional. Secreto número seis visionarios multigeneracionales exitosos hacen provisión para su descendencia. Esto significa que ellos establecen relaciones estratégicas con otras familias para cumplir con los propósitos del reino. Y luego desatan recursos para sus hijos. Pero no lo hacen sin propósito ni entrenamiento. Ni carácter ni discipulado. Secreto número siete visionarios multigeneracionales exitosos son incansables en su perseverancia. Ellos perseveran. La historia nunca ha sido hecha por las mayorías sino por minorías muy dedicadas. Un remanente. Un pequeño grupo que tiene una visión que tiene una pasión y que están dispuestos aún a morir por sus creencias. Estos son aquellos que cambian la historia. Hay unas dinastías familiares muy significativas que podemos encontrar en las escrituras. Una la encontramos en Jeremías 35. La familia de Recap y vemos en este pasaje que Dios honra a un patriarca llamado Jonadad. Él era el hijo de Recap y después de 300 años de fidelidad generacional Dios le dio a esta familia la bendición más grande que está registrada. Esto es lo que Dios le dijo en Jeremías 35. 18. 19 a esta gente. Y dijo Jeremías a la familia de los Recapitas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadad vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no faltará de Jonadad hijo de Recap un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Cómo le gustaría que esto se declare sobre tu familia? Y yo creo que Dios quiere decir esto sobre cada una de nuestras familias. Él quiere utilizarnos a todos nosotros como líderes. Él quiere poner sobre cada una de nuestras manos recursos y sabiduría y autoridad e influencia no para nosotros sino para su reino para bendecir a otros para impartir algo en otros. claro podríamos buscar un contraste de la familia de Recap con David David tuvo una visión él tuvo una unción increíble tenía autoridad Dios lo hizo rey pero en 2 Samuel 11 David tomó una decisión que trajo devastación a sus futuras generaciones si usted lee al principio de 2 Samuel 11 dice que en los tiempos en que los reyes iban a la guerra David no fue a la guerra se quedó en el palacio resting ¿qué pasó? él simplemente estaba descansando en el techo de palacio y de pronto vio una mujer ella hermosa pero era la esposa de otro pero la lascivia la se levantó de su corazón dijo traedme a esa mujer usted conoce la historia cometió adulterio y luego asesinato matando al marido de esta mujer pero él no tenía la menor idea de lo que este acto haría a las futuras generaciones dos capítulos después 2 Samuel 13 David David's son Amnon rapes his sister Tamar and because of that David's other son Absalom kills Amnon now David loses a daughter and a son and the same iniquity he committed that was in his heart immorality and murder is translated to the next generation and he begins to lose a generational dynasty Absalom rises up in rebellion Absalom se levantó en rebeldía comete traición contra David and the end Absalom is killed y al final Absalom es asesinado David loses two sons and a daughter David perdió dos hijos y una hija then his son Solomon is made king this man has more than a thousand women concubines and wives immorality in that generation and the sons of Solomon split the kingdom and there is war for many generations I want to close with three last things multigenerational visionaries multigenerational they are never dissuaded by evil tidings they are never dissuaded by evil tidings actually they are emboldened by such sino al contrario se vuelven más audaces cuando las encuentran you begin to fight for the family in your society in your own family in your own family in your own family with a multigenerational vision with a multigenerational multigenerational with a multigenerational you will have a battle but this is not a problem but this is not a problem multigenerational visionaries become bolder in the face of a the visionaries multigenerational se ponen aún más valientes cuando encuentran la posición the second thing they are always led by faith not by sight not by what they see not by what they see they are not motivated by opinion polls groups by what other people think they are motivated by what God says and by the vision y por la visión que se ha establecido y lo último multigenerational visionaries los visionarios multigeneracionales ellos no ponen su fe en la visión ponen su fe en Dios y confían en lo que Dios dice Deuteronomio 31 verse 6 dice Deuteronomio 31 6 dice esforzados y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará let's put a Psalm 112 I want to close with Psalm 112 quiero terminar con Salmos 112 verses 1 and 2 versos 1 y 2 Salmos 112 this talks about the godly man versos 1 y 2 habla acerca del hombre santo the man who fears the Lord let's read it bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita I pray that for you yo oro esta oración para usted that you would be men and women who fear the Lord que usted sea un hombre y una mujer que teme al Señor y de que tus descendientes sean poderosos aquí en la tierra y que aún de aquí a una dos tres generaciones en el futuro las personas miren a tu nación y digan ¿qué cosa es lo que está pasando ahí? algo es diferente las familias cada vez se ponen más fuertes la inmoralidad está descendiendo la corrupción está bajando la integridad está incrementando ¿qué está pasando en esa nación? todas las naciones de la tierra dirán oh queremos ser como el Perú ¿qué cosas es lo que están haciendo ellos ahí? ¿qué cosas es lo que está pasando en esas familias? es que son pueblos de integridad tienen recursos tienen autoridad están afectando otras naciones ¿cómo va es que esto va a ocurrir? cuando cada uno de nosotros abraza el desarrollar una visión multigeneracional para su propia familia y la empieza a impartir a otros quiero orar por usted padre padre yo te agradezco por cada familia por cada pareja y por cada persona que está aquí señor no es un accidente que ellos estén aquí hoy Dios le está mirando y si usted está pensando en este momento en realidad no tenemos una visión para las próximas generaciones no tenemos un plan para ellos pero señor queremos una queremos señor que tú nos des tu visión para nuestra familia si este es el clamor de tu corazón esta noche yo quiero que tú te pongas de pie ahí donde estás solo si anhela ese plan generacional para su descendencia póngase de pie si aún no lo tiene y lo desea póngase de pie es increíble maravilloso porque sabe que únicamente con las familias que estamos aquí en esta habitación las familias que representamos en tres o máximo cuatro generaciones sabe que no vamos a impactar la nación vamos a impactar sabe que todo el continente solo si nosotros lo hacemos así que padre tú ves a cada persona aquí en este lugar cada cada familia estamos clamando a ti señor señor cuál es eso único particular que has puesto sobre nuestra familia para qué nos pusiste a nosotros aquí en la tierra qué quieres tú que nuestros hijos hagan y de aquí a ocho generaciones cuál es el propósito cuál es tu plan padre nos comprometemos delante de ti esta noche para retornar a nuestros hogares a buscarte para obtener tu plan señor para obtener los valores centrales para nuestra familia para que podamos escribirlos testimonios in our lives para que tengamos testimonios en nuestras vidas acerca de lo que tú has hecho en nuestra nación para que se lo podamos contar a través de las generaciones your financial plan cuál es tu plan financiero para nosotros for generations y para mis generaciones y señor no nos vamos a detener hasta que obtengamos tu plan y luego pelearemos por ese plan tuyo señor y también pelearemos por las familias de otros a nuestro alrededor hasta que veamos tu reino descender y que tu voluntad sea hecha en nuestras familias y en medio tuyo en el nombre de Jesús amén aleluya aleluya hasta hasta hasta